Los últimos datos de la Cepal, un organismo dependiente de la ONU, al igual que el Banco Mundial, dan una caída de la economía argentina, del PBI, en torno al 3,6%, por lejos la peor de todo el continente, y la única junto a Haití con datos negativos. Bueno, a eso se suma el desplome del consumo, de la actividad, del empleo, de la producción, del poder adquisitivo del salario. En definitiva, arrojó un escenario complejo que vamos a tratar de analizar o profundizar un poco con Hernán Lechler. Él es magíster en Economía Política y director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿El escenario es tan grave? Si, digamos, somos la peor economía del continente, ¿es un poco exagerado? El escenario es grave. La verdad que es una situación bastante crítica porque en pos de un ordenamiento macro según los objetivos que tenía planteado mi ley, bueno, ese ordenamiento lo hizo a costa, uno podría decir con un nivel de insensibilidad muy importante, a costa de buena parte de los trabajadores, y del salario de los trabajadores también de puestos de trabajo, y de los jubilados, entre otras cosas, si querés agregarle transferencias a las provincias que básicamente son salud, educación, digamos, ninguna de las cosas que hoy justifican el superávit uno podría sostenerlas si es que quiere sostener, entre otras cosas, por ejemplo, el nivel de actividad. Entonces, la motosierra que aplicó mi ley, la licuación, motosierra, no importa. O la combinación, ¿no? O la combinación, digo, no quiero entrar en el debate de qué cosa es estructural o no estructural, pero digo, esa combinación lo que ha generado es una caída sensible del nivel de actividad, y es el resultado de los datos que vos mencionabas, que para mí, además, me preguntabas, ¿es grave? Sí, es grave porque no hay indicios de que haya recuperación. Es decir, casi el que dice que va a haber recuperación está siendo una especie de profesión de fe porque no hay ningún dato que ilustre esa cuestión. Más allá de que pueda haber algún rebote secundario en alguna actividad, vale mencionar que el gobierno, no sé si lo creía, pero al menos lo repetía, que iba a haber una recuperación en forma de B corta, es decir, iba a haber una caída, reconocía la caída, pero la recuperación iba a ser inmediata, cosa que no está sucediendo. Sí, primero rebote en B, lejos, después rebote en forma de pipa, y ya hoy lo que parece es que ni siquiera pareciera haber un golpe en el piso, ni siquiera es que hay una desaceleración de la caída, o por lo menos en un montón de segmentos, ¿no? Sí, en realidad, exactamente, para analizar eso, tenés que abrir un poco la actividad por sectores, y lo que ves a grandes rasgos es que el último mes, por ejemplo, o el mes de junio, que es el último mes conocido, hay una caída intermensual, pero más yo había recuperado, entonces vos decís, bueno, está, puede haber una recuperación. Cuando le sacás el agro, todo cae. Esta es la realidad. Y el agro tiene un crecimiento sustancial, básicamente porque se compara en términos interanuales con un año que tuvo sequía. De hecho, la Argentina hoy está en términos de producción o de nivel de actividad en el agro, duplicando lo del año pasado. El crecimiento es superior al 100%. Vos decís, el agro se volvió hiper recontraproductivo. No, lo que está comparando es con una base muy baja. Esa es la realidad. Entonces, es razonable pensar en hacer un análisis quitando la evolución del agro. Y cuando ves eso, la caída de ese mismo mes, datos oficiales, da menos 8,8. Es brutal. La caída de la economía. La caída de la economía sin el agro, sí. Si uno dice, bueno, ¿de ahí puede recuperarse? Sí, el tema, y acá vuelvo, porque uno puede ver una curva ascendente, en un punto tiene que detenerse la caída. Y yo creo que estamos cerca de ese nivel. En algún sector puede llegar a caer un poquitito más, pero diría que se estabilizó la caída, sí. Ahora, el tema es que vos tenés que volver a ese punto original que era malo. Claro. Para empezar a decir, bueno, ahora la cosa empieza a estar mejor. Y eso es válido para cualquier segmento. Es válido para el análisis de los salarios, como decías. Para la actividad, te diría, para las jubilaciones. Mi ley dice, los jubilados le ganaron 5 puntos. Falso, mentira. Es una estupidez fragante que diga eso, por una sencilla razón. Cuando vos, él compara el mes de noviembre con cualquiera de los meses actuales. Pero en el medio hubo una modificación de la metodología de actualización jubilatoria. Entonces, noviembre es el último mes de una actualización que era trimestral. No puedo tomar noviembre como referencia. Tomame el trimestre. Claro. Me parece razonable. Si yo comparo ese trimestre contra el trimestre próximo, equivalente, digamos, septiembre, octubre, noviembre de este año, con la inflación del REM, si querés hasta más baja, igual te das 5 puntos abajo de las jubilaciones en las jubilaciones sin bono. Porque cuando le agrego el bono, vos sabés que el bono se congeló. La caída es del 20. Una estafa que diga eso. Pero más allá de su discurso, lo que pasa es que después en la práctica el resto de los indicadores no dan cuenta de una recuperación de actividad porque no está, porque es mentira ese dato. Ahora está en debate, justamente el tema de los jubilados. Quizás no todo el mundo entienda cuáles son los números que se están planteando porque tampoco es que, alguno dice, son 14 lucas, 16 lucas de diferencia. Sí, son más o menos 16. Es eso nomás. Sí, si lo hacés retroactivo, por única vez te sería un mango más. Pero de todas formas, estamos hablando de 16 mil pesos en la mínima. Es un 7,2% adicional. Ese es el dato. Es poco. Es poco como para incluso ganarle algo, algún punto más, más allá de que pueda ser interesante, incluso la modificación, de poner un piso, es decir, la canasta básica. Sí, los jubilados, porque además en realidad tiene una explicación ese 7,2%. Cuando en mi ley ata las jubilaciones allá por abril a la inflación, lo hace desde febrero en adelante, se come enero. Enero había tenido 20,6 de inflación. Y un 13, ¿no? Le daba un 13. Claro, 12,5. Eso. Hay una discusión. Yo digo, bueno, está bien, pongamos 12,5. Pero ¿por qué 12? Porque puede, digamos. Claro, porque se le ocurrió. Entonces, la discusión del diferencial, estos 8,1 puntos, si hacés la diferencia es 8,1 puntos, pero como es acumulado, en términos porcentuales es 7,2%. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. En realidad ni siquiera es que estamos hablando de que recuperen una parte de lo perdido en la etapa anterior o en la anterior peor. No, estamos hablando exclusivamente de un porcentaje que nunca estuvo incluido en la fórmula anterior. Porque marzo se actualiza con la fórmula anterior. Hasta diciembre, en principio, lo tenías incorporado ahí. Bueno, pero ¿y enero? Un mes, digamos, durísimo. Pero claro, fue enero donde le robaron ese... Claro, pero ahí vos podés discutir. Sí. Porque metodológicamente, como la fórmula anterior tomaba datos viejos, en realidad el problema es que el salto inflacionario, ¿dónde lo metés? Esto no es una cosa menor. Porque si lo hicieran ahora y vos decís, bueno, es un 4% de inflación, no está bien, pero es un 4%. Ahora cuando me dejaste afuera 20,6%, es un montón. Claro. El gobierno se ufana, digamos, su gran conquisto, lo que vende desde que asumió, es una supuesta baja inflacionaria. Vos todos los meses, bueno, los que laburamos de periodistas, nos llega todos los meses el informe del CEPA, elaborado por vos y la gente con la que laburás. Es viable que siga teniendo una curva, que siga en esa lógica descendiente. ¿Te parece que en algún punto también va a tener un freno? A mí me llegó de luz y de gas este mes, igual que a mucha gente, 5, 6, 7, 8 veces más que lo que pagábamos. ¿Te parece que puede llegar a continuar en esa pendiente o va a tener un piso también y se puede estabilizar o incluso puede crecer? A ver, varias cuestiones. Primero, el mercado preisea o considera que de acá a fin de año la inflación va a estar entre 3 y 4. Es decir, el mercado no le cree que va a bajar mucho más que lo que está. Aunque uno podría decir, bueno, Hernán, pero pará, porque el mes pasado el mercado creía que iba a estar entre 4 y 4 y 3, supongamos. Entonces, algo bajó su expectativa. Bueno, me corro entonces por un segundo del mercado. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere bajar la inflación núcleo y la mayorista debajo de 2. Esto tiene una explicación macroeconómica. ¿Por qué debajo de 2? Porque está moviendo el tipo de cambio al 2% y lo que quiere es que se acabe la apreciación. Entonces, quiere bajarla a ese punto. El tema es que en los últimos 3 meses la mayorista prácticamente no se movió. Incluso en el último mes subió. Creo que había dado 2,7 y dio 3,2. Y la núcleo dio 3,7, 3,7, 3,8 en los últimos 3 meses. O sea, ahí hay algo de resistencia que estás viendo. ¿Qué creo lo que interpreta el mercado? Es decir, che, está todo bien. Podés congelar las tarifas y medio usarlo como ancla. Entonces, un mes te aumenta la tarifa, pero al siguiente te lo congelo, entonces te lo tiras para abajo. Pero igual la dinámica de la inflación no está mostrando niveles de 2. Ahora, o al menos a la baja. Incluido agosto. Los datos que medimos nosotros, la mayoría de constructoras semanalmente, dan un poquitito, dan una inflación que en el segmento alimentos puede darte 3,5, 3,8. Ahora, en el medio hay una cosa para mencionar, que es que el gobierno quiere, en septiembre, acaba de anunciar, reducir el impuesto país de 17,5 a 7,5. Volverlo al origen, porque lo había aumentado el propio gobierno. Pero bueno, lo quiere volver a ese valor. ¿Eso puede tener impacto sobre inflación? Debería tenerlo. Ahora, el problema es que no es inmediato, y acá sí tiene un problema el gobierno, ¿qué es? Porque eso es una ayuda muy importante para intentar bajar los precios a costa de un montón de ingresos. Claro, costo fiscal. Alguien lo va a tener que arpar, ¿eh? Sí, el superávit quizá. Por eso. Lo quieren hacer compensando con la guita que quisieras entrar en el blanqueo. Ahora, después, ¿cómo hacemos? No, en algún momento se acaba esto. Es por única vez. Pero bueno, me corro de la cuestión fiscal por un segundo, vuelvo a la inflación. Puede bajar, el problema es que a mí no me van a cobrar el impuesto país por las importaciones que yo haga en septiembre, pero los dólares de esas importaciones me los van a dar en octubre y noviembre. Porque está cuotificado el pago. Y en realidad, para ser más preciso, lo que yo importé en los meses anteriores, es decir, en agosto, en julio, en junio, incluso una partecita de mayo, ya pagué el 90% del impuesto país porque se paga anticipado. Es decir, yo en mayo importé. Un cuarto de esas importaciones me las van a pagar en septiembre, pero yo ya pagué el impuesto país. Con lo cual, en realidad, en septiembre me digo que... Va a tener un delay. Claro. Recién en diciembre tendría el impacto pleno de la reducción del impuesto país sobre las importaciones. Con lo cual, y esto diluye un poco el efecto. Entonces, yo soy una empresa industrial. Con esa ecuación, no sé cuánto llevo a precio. Digamos, ¿cuánto reduzco el precio? ¿Se entiende? Porque queda diluido en ese proceso de que fui buscando las importaciones y yo financiándome para importar, quizás pagué el CCL, yo qué sé. Un montón de cosas que me parece que diluyen en parte, o podrían diluir en parte el efecto sobre precios. Ahora, suponiendo que tenga expectativas el gobierno de que ayude a una desaceleración de la inflación a mediano plazo y largo plazo, lo cual en Argentina es hablar de un futurismo difícil. No solemos hablar a mediano y largo plazo en términos económicos. También está una presión cambiaria que puede llegar a meter mayor presión cambiaria esta baja del impuesto país o no. Y, en definitiva, lo que te consulto es, pareciera que en estas semanas esa presión que venía, o que por un par de semanas pareció moverle el piso al gobierno, los mercados financieros, parecieran haberse calmado. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que de pronto tiene un horizonte más o menos largo, mediano, a largo plazo, mediano plazo, de esa paz cambiaria? ¿O puede llegar a reactivarse, incluso presionada por mayores importaciones a raíz de la baja del impuesto país, de quizás ingresos por el lavado que no sean tales? Por ahora el mercado le cree. Le cree. Sí, esto es una realidad. Bien. Ahora, eso no es eterno, ¿no? Y es más, por cierto, es bastante volátil en nuestro país. Con lo cual, vos tenés hoy una demanda menor de importaciones porque, a ver, si yo sé que el primero de septiembre no pago impuesto país, ¿por qué hoy te importaría algo? No importa nada, salvo que lo recontra Mega necesite. Si, nada. Por eso el Banco Central en los últimos días logró comprar, volver a posición compradora. No para tirar manteca al techo, pero básicamente a agosto le dio bastante bien, le va a terminar dando bastante bien por esta cuestión. Porque todo el mundo sabe que el primero de septiembre no está el impuesto país. Ahora, y en septiembre, esto que acumulé en agosto, ¿no me va a tensionar en septiembre? No lo sé. ¿Y ese qué impacto puede tener? Porque si empieza a verse una posición vendedora nuevamente en el Banco Central, el escenario es distinto. Es cierto que vos en septiembre el clima ya no es el mismo, entonces las importaciones para lo que es energía se moderan naturalmente. Pero bueno, es una ecuación que hay que ver cómo resulta finalmente, porque el mercado mira finalmente eso. Si el Banco Central empieza a estar en posición vendedora, y vos tenés vencimientos en dólares, está todo bien que te digan que tienen los dólares, todo lo que quieras, pero si vos ves que el Banco Central vende, alguna duda te genera respecto, si vos tenés bonos en dólares, ¿quién me va a pagar esto? ¿Cómo van a hacer? Entonces, hay algunas incógnitas importantes. El gobierno además casi que anunció que el CEPO lo mantiene todo el 2025, o al menos hasta las elecciones del 2025. Bueno, acá uno puede decir, de un lado te puedo decir, el mercado no reaccionó demasiado negativo hacia anuncios, ahora falta un montón de tiempo también, con lo cual hay que ver si eso no te termina jugando en contra. En general, el consenso es que sí, que es un problema que vos sostengas el CEPO cambiario, las regulaciones cambiarias durante todo el año próximo. Y además ahí juega una cosa, vos estás en niveles de apreciación elevados, con lo cual también la escasa demanda de dólares está relacionada con eso, lo digo a la inversa. Supongamos que una empresa ve que la gente tiene plata, supongamos que sucede y quiere producir más, bueno, va a buscar más dólares, pero eso te va a tensar sobre el frente cambiario, vas a ver un Banco Central vendiendo dólares. ¿Y qué? ¿Qué hace el mercado? Mira que no hay dólares. Es decir, la película no es una película, no es una foto estática. ¿Se entiende? Entonces hay que ver. Y acá me dio ahí una encrucijada para mi forma de ver en el gobierno, en el modelo al menos así planteado en este contexto, que es, en esta situación de apreciación cambiaria, con todos estos elementos que yo planteo, difícilmente tengas recuperación de la actividad. Y si tenés recuperación de la actividad, vas a tener un quilombo cambiario. Las dos cosas no pueden mantenerse a Eternum sin que nada pase. Son contradictorias eso, digamos, en algún punto chocan o colisionan. Están relacionadas. Claro. Si no están desvinculadas una de la otra. Es decir, si se reactiva la actividad económica, vas a tener una demanda mayor de dólares y algo pasa en la cuestión cambiaria. También es cierto que el gobierno habla de, bueno, ordenar la macro para que lleguen inversiones y entonces se dinamice la economía argentina. Claro, pero esa es la idea original. Pero esa idea original estaba atada a eliminar las cuestiones cambiarias. Porque yo te digo, vos sos Elon Musk, te encanta mi ley, fantástico. Pero tenés que venir acá, poner los dólares y no te los podés llevar. Porque hay cepo. Sí, sí, no la pone. Y lo llamás a... Javo, escúchame, ¿cuándo ibas a bajar, a sacar el cepo cambiario? Avísame y voy. Al mismo tiempo mirás la capacidad instalada de las empresas que ya están en Argentina y decís, tampoco estas están poniendo a funcionar las máquinas para producir y vender. ¿Por qué voy a venir yo a poner nuevas máquinas? Bueno, pero eso... Porque está baja, ¿no? Sí, en realidad ahí hay una cosa más estructural. Eso no va a pasar en ningún momento del gobierno de mi ley. Me animo a aseverarlo. Porque no hay consumo. Porque no hay consumo. ¿Cómo? Porque el modelo funciona con consumo a la baja porque el resto de las mareables, por ejemplo, toda la cuestión monetaria está a costa de los salarios. Entonces no va a funcionar ninguno. Tampoco ellos piensan que, ellos me refiero al gobierno, que la reactivación vaya a venir por sectores industriales, por ejemplo. Sí, claro. Va a venir... O de consumo interno. ...energía o minería, que ya era rentable antes. Mi cuestionamiento al Rigi es que era absolutamente... Que era... Es un regalo innecesario en esos niveles. El domingo salió... Agarren el económico de La Nación o Clarín, ¿eh? Y fíjense, ahí no mienten, en general. Entonces vos agarrás y mirás y hay una noticia, creo que es en el de Clarín, que está en la tapa, le preguntan a Marina, a Aldemetro, a un montón de... A Ted Petrol, a un montón de CEOs de las principales empresas energéticas. Hay que leer la nota. Todas venían haciendo inversiones, apostando. Y sí, sí era rentable. Total. Sin el Rigi. Sí, por eso se quedaron también con lugares estratégicos, a Olorroca y a Teche y se quedaron con lugares estratégicos vinculados a la energía. Claro, porque eso es un negocio muy, muy rentable. El tema es que él... Y ahí van a venir inversiones igual. Igual iban a venir inversiones. Tesla, Elon Musk, en su report del 2022 dice que el litio lo va a sacar de Catamarca. No después del Rigi. Esto quieren hacernos creer a los argentinos que si no está vía Rigi, como dijo Marín, mentiroso. Si no hay Rigi, no hay GNL. Falso, mentira. Si la ley de GNL no era tan beneficiosa como esto y era lo que se había acordado con Petronas. Bueno, pero probablemente o hay que, digamos, conceder que ahora los beneficios van a ser mucho mayores o por lo menos las migajas que antes tenían que dejar por ese extractivismo, esas prácticas extractivitas, ahora ni siquiera las van a tener que dejar. Claro. Esa es la diferencia o la ventaja que se le está dando con el Rigi. Cuando vos pensás en un régimen de inversiones, está bien que hagas concesiones. El tema es que te queda a vos y si eso que te queda está relacionado con los problemas, en todo caso, que vos querés resolver de tu economía. Desde mi óptica, el problema principal de la economía argentina es que tiene una ecuación de ingreso de dólares respecto de la demanda desequilibrada. Si vos pensás eso, yo me pondría la gorra en la cuestión de los dólares. Ahora, si el gobierno piensa que el problema fiscal, ¿cobrarles impuestos, amigo? Ese es el diagnóstico que viene haciendo Cristina Kirchner desde, por lo menos, años, pero sobre todo en los últimos meses. El problema tiene que ver con los dólares que entran, los dólares que salen y que somos una economía bimonetaria. Esa es la lectura que vos también hacés. Pero es que el gobierno quiere levantar el cepo a cambiar y necesita dólares. ¿Por qué? Porque quizás en esa economía bimonetaria, si levanta el cepo, quizás no. Lo más probable es que todos vayamos a comprar dólares. Pero el problema era fiscal. No sé cómo lo ven. A menos que se vaya, digamos, porque si levantas el cepo, lo que va a pasar es que no vamos a comprar dólares porque quizás se vaya un precio. Bueno, eso puede ser, porque se corrija por precio. Esa fue la expectativa con la que jugó antes de asumir. Claro. Ahora, tampoco está disociado todo con todo. No digo que la cuestión fiscal no juegue una ficha. Y en niveles de déficit elevados es un problema. Ahora, el problema que va a tener mi ley va a ser cambiario. Y de hecho, hoy, las tensiones que tiene son de índole cambiario, aunque tiene superávit. Pero bueno. Porque va a tener más presión cambiaria. Digamos, si no emiten y no... Según ellos, sin emitir, vos de alguna manera nos generás más presión cambiaria. Si es exitoso su programa, supongamos que sostenga el superávit, o más o menos lo mantenga, necesita que básicamente ingrese en dólares por el RIGI para sostener un modelo de neoconvertibilidad. ¿Qué te va a funcionar? Te va a funcionar temporariamente como aquel. Como la convertibilidad. Hasta que, como aquel, me refiero al de los 90. Sí, sí. En los 90, la inyección de dólares vino de las privatizaciones. Bueno, ahora no pudieron hacer el esquema de privatizaciones. Supongamos que alguien le dé 10 mil millones de dólares, se sostendrá con eso, y supuestamente con el ingreso de dólares del RIGI. Sí, claro. Ahora, tiene patas cortas, porque además es el régimen. Después se van a querer llevar los dólares, y tienen prioridad para llevarse los dólares, incluso antes que la demanda de cualquiera de nosotros. Entonces, tarde o temprano va a terminar, y terminar mal en el mejor de los casos, estoy hablando. Terminar mal en términos políticos, sociales, porque en definitiva, todo este diagnóstico, este análisis que haces, o que hacemos del gobierno de mi ley, es en términos financieros, económicos, pero quizá de la macro, o con objetivos vinculados a la macro. Ahora, le sobran millones de argentinos a ese modelo, ¿no? Sí, le sobran millones de argentinos a ese modelo, y yo cuando decía, en el mejor de los casos, no significa que a nosotros nos vaya bien. Significa que el modelo, en esa lógica que mi ley plantea, financiera, le cierre. Es decir, con niveles de pobreza el 50%. Mínimo, ya estamos. Sí, no, tampoco va a aumentar más, porque es más, debería tender a mínima estabilizarse, no va a aumentar, porque está la pobreza por ingreso, está atada, sobre todo el impacto de la devaluación, así que si uno midiese el segundo trimestre o el tercero, probablemente tienda a disminuir la pobreza, hasta que después devalúen de nuevo y vuelva a subir. Es decir, tiene esa volatilidad. Ahora, vos decías 40 con la gestión anterior, era muy elevado. Sí, efectivamente. Difícilmente este modelo logre niveles de pobreza inferiores. Quizás lo pueda hacer temporariamente recontrapreciando el tipo de cambio, hasta que te pase un martes 3, no, un martes 3, algún escenario, digamos, donde lo corrijan, no sé, los países emergentes, o algo como pasó en Japón y te pegue a vos y se te vayan los dólares y te armen un flor de bolonqui, ¿no? Bien. Hernán, muchas gracias por estar en Canal Abierto. Unas ideas para entender un poco la economía que tenemos y que se nos viene. Gracias por estar. Un placer. Gracias. 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 Gracias.